Jaja, se sienten muñados, un armado, un santo de everybody Jaja, fantastic bitch Una sana camino, zombi y despierto Bebo límila bajo con pelco Sara comprada con vino como quiero Venido a recibir mano alguna no espero Una sana camino, zombi y despierto Bebo límila bajo con pelco Damos galletazo al telco Somos tolerancia cero Vamos con los netos sin ponerle pero I love you to see us why por la Nike Todo ready, todo lucido, original, na' falsi No hay lo que era, no existe en la clase Si no hay nada, no pasti No fecas, anti-pasti Hea, choke, tu puta en shock Pa' las pendejadas, no hay stock A metrallo y en batalla, si en flow Santo de everybody Una sana camino, zombi y despierto Bebo límila bajo con pelco Sara comprada con vino como quiero Venido a recibir mano alguna no espero Una sana camino, zombi y despierto Bebo límila bajo con pelco Damos galletazo al telco Somos tolerancia cero Vamos con los netos sin ponerle pero Hay espacio en mi cama, baby, así que no Drama big, papi big, nigga big, boss like over Mati en TNC, decidí en la mitad la cosa Mateo, saca acá a la gata, se mangan a lotzame Cameras imbécil, no money, entonces we make it Nike por agua y don't pay, más caro sale este FT Hay baron meteo en la refri, poro Gucci, gambi and shit I don't fuck with pussy like, dokey, black, frogy, benchy Dime los Ludex, los controles Doctor Love, puncharon para Juancho La WF Gang controlando Ludex cae en la casa, ya lo sabe Somos una unión Dime los Ludex cae en la casa, ya lo sabe